A continuación, les mostraré cómo conectarse a una red inalámbrica. Lo primero que debemos hacer es hacer clic en la aplicación Configuración. Posterior a ello, nos dirigiremos a la sección Wi-Fi. Una vez en esa sección, se nos desplegará una lista de redes inalámbricas disponibles. Las que tienen el candado tendrán contraseña para poder acceder a ella y las que no tengan un candado delante del signo de Wi-Fi estarán abiertas. En este caso, la red de biblioteca está abierta y me conectaré a ella. Haré un clic sobre el nombre Biblioteca e inmediatamente nos aparece un visto bueno delante del nombre Biblioteca y de esa manera estaremos conectados a la red inalámbrica sin ningún problema.